y bueno para terminar con los temas de esta semana ahora vamos a platicar sobre un comunicado que nos mandaron de Western Digital que tiene que ver con el tema del almacenamiento digital y los videojuegos y como esta tecnología ha permitido el desarrollo de esta industria empezando bueno desde los viejos cartuchos de juegos tal cual hasta el tema del soporte con el CD luego pasamos al DVD llegamos a un tema de Blu-ray con un soporte similar a un disco compacto pero ya estamos hablando ahora de tecnologías de unidades de almacenamiento en estado sólido que lo que hacen es brindar mucho mayor calidad mucho mayor soporte y resistencia al almacenamiento y bueno esto en los videojuegos se traduce en mayor rendimiento mejor experiencia mayor velocidad menores tiempos de espera y vamos a revisar este comunicado que nos mandaron donde pues como les mencionaba habla de la tecnología de almacenamiento rudimentaria y los datos se registraban en chips roms donde bueno cada videojuego era único pero también podría brindar una experiencia frustrante ya que cualquier interrupción significaba el final la aventura y no había este tema del almacenamiento de los avances o de las partidas donde bueno era bastante complicado pero eran los principios de este de este segmento también con la llegada de los videojuegos en tercera dimensión en los 90 bueno se revolucionó la industria con la introducción de la nueva dimensión e inmersión visual y en este caso como les mencionaba pues pasamos de los CDs que tenían capacidades de 700 megas a los DVDs que extendieron esta esta capacidad incluso hablamos como les mencionaba del burray y ahora el principal nivel de soporte está en los discos duros no es cierto está estaba en los discos duros en algún punto pero ahora pasó a las unidades de estado sólido que como no integran ya estos elementos mecánicos de los discos duros tradicionales pues son más confiables y también son más rápidas y son menos propensas a fallas por lo cual pues se garantiza una experiencia de juego es mucho más importante y como les mencionaba pues con las capacidades de lectura que tienen las unidades a esto es sumado al almacenamiento en la nube y el streaming de videojuegos pues están abriendo un nuevo panorama para todos los los gamers consolas pcs y todo esto pues requieren de unidades de alta capacidad pero también de alta velocidad para almacenar cada uno de estos contenidos que pues como están ofreciendo experiencias más inmersivas juegos más realistas con historias más grandes pues obviamente el almacenamiento se extiende y con pues temas de resolución en imagen de 4 a 8 k a esto también se le debe de sumar el tema de la inteligencia artificial donde bueno pues todos estos componentes estas tendencias están siendo soportadas en las unidades de almacenamiento ya sea en la infraestructura cloud o en la propia de cada usuario de cada gamer sabemos que pues a través de su línea w de black la marca cuenta con unidades m m2 n bm m2 específicas para playstation 5 obviamente pues son unidades que también se pueden implementar en peces también tiene un modelo diseñado para xbox puntualmente que presentó creo que el año pasado si mal no recuerdo entonces con todo esto lo que está haciendo la marca es impulsar el tema del gaming está avanzando en temas de almacenamiento y pensando en la nueva generación de jugadores en la nueva generación de contenido y con esto bueno queremos terminar este este apartado y pasamos a lo que sigue el tema de la diferencia y Gracias por ver el video.